hola bienvenidos hoy traemos una tabla de presión temperatura descargable y gratuita especialmente para aquellos técnicos que trabajan con el refrigerante 134 a esta es una guía de trabajo que no debe faltar en tu caja de herramientas de trabajo además podrás descargarla y llevarla en tu celular para cuando la necesites si quieres descargarla solo accede al link que te dejo debajo de esta manera te llevará hacia mi página web en donde podrás descargarla fácilmente queremos hacerte la invitación de que formes parte de nuestra comunidad de técnicos haciendo clic en este icono para no perderte semanalmente los manuales que voy subiendo de esta manera recibirás una notificación de cuando suba un vídeo también te dejamos una tabla de guía para reemplazar los capacitores de marcha y arranque de este lado totalmente descargable también te esperamos un próximo vídeo saludos